La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Nos reunimos porque tenemos fe en el proyecto de Dios, que ha sido anunciado y realizado por Cristo Jesús. Con sus palabras y sus acciones, celebramos la presencia del Espíritu de Dios que sale a encontrarnos en medio de nuestra comunidad, que nos guía y acompaña en el camino del amor y la justicia. Por tal razón, nos sentimos alegres y celebramos la Eucaristía como comunidad de fe. Recibamos al presbítero Miguel Villamizar, vicario de la parroquia San Juan Bautista de la Ermita, quien preside la Santa Eucaristía. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. El mensaje de paz es mi cansto y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me da mi paz, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Estamos en el domingo decimonoveno del tiempo ordinario. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Radio Natividad y de todos los que nos escuchan. Y nos siguen por YouTube, Instagram, Facebook y Zoom. Por el descanso eterno del Padre Steven, también por el alma de Jorge Luis Hernández Gómez y también por Néstor Eduardo Solano. Nos unimos a María Celé, Anunciación Orduz, Bendita Sánima, Elsa Roja, José María García, el niño Juan Mateo Chacón y por los novenarios de Julio Hernando Roja Ballén. Por la salud mundial, en especialmente, de Óscar Enrique Espina Castro, de Nubia Caballero, de Edgar Jesús, de Alirio y su esposa Matilde, de Pablo Antonio Daza, de Ana Victoria, de Marina, de Marlene, de María Ramírez, de Gladys, de Álex Varela. También por la salud espiritual de Carolina, esposo e hijo, y por la protección divina del Padre Celestial. En agradecimiento por el cumpleaños de la señora Imara Amaya. Y también encomendemos, por favores recibidos, a la Santísima Trinidad, a San Benito, a San Antonio. Y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo de la tierra pasa a los hombres paz Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Elías se encuentra con Dios en el monte Oré. ¿Dónde encontrar a Dios? La escena de Elías en el Oré nos viene a recordar que la presencia de Dios en la historia es habitualmente discreta, suave, casi imperceptible. Dios no es una fuerza impetuosa que se imponga al ser humano. Es un susurro, una voz que es necesario distinguir y acoger en silencio. Lectura del primer libro de los reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horet, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muestranos, Señor, tu misericordia. Muestranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muestranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muestranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Quisiera ser proscrito por el bien de mis hermanos. San Pablo era un buen judío, que amaba mucho a su pueblo. En la lectura que escucharemos a continuación de la carta de los romanos, Pablo nos muestra su tristeza, pena y dolor. Porque el pueblo ha tomado un camino equivocado. El apóstol manifiesta su deseo de que algún día pueda llegar a descubrir el Evangelio. Hasta quisiera verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo. Que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Mándame ir hacia ti caminando sobre el agua. La buena noticia de hoy es continuación del domingo pasado. Según San Mateo, los discípulos parece que se quedan solos, conduciendo una barca, sacudida por las olas contrarias. Pero no es así. Aquí se cumple la promesa de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús camina sobre el agua. Está con los suyos dándole ánimo. Sigue a su lado para que puedan comprender que con seguridad pueden fiarse de la valentía que les comunica. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca. Aleluya. Tu palabra es el martillo que rompe la roca. Aleluya. Aleluya. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca. Aleluya. Tu palabra es el martillo que rompe la roca. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las solas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir las fuerzas del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto se vieron a la barca, el viento se calmó, los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Estamos en el domingo décimo noveno del tiempo ordinario, y la liturgia de hoy, de este domingo, es como un retiro. Vean la experiencia de la primera lectura, primera de Reyes, en el capítulo 19, 9 y siguiente, y el mismo Evangelio. Jesús nos habla en el Evangelio que se fue a solas a orar, donde no había que trabajar, hacer el milagro, la predicación, sino necesitó también de su tiempo y muchos sacerdotes o muchas comunidades religiosas en tiempos de vacaciones, sabemos que ahorita estamos en tiempos de también de pandemia, pero también nos ha servido a nosotros como un retiro espiritual para encontrarnos más con el Señor. Primera lectura de hoy, es importante encontrarse con Dios. Hay muchas maneras. El profeta lo buscaba y lo buscaba, no como lo encontraba antes, en la lluvia, en el trueno, en el terremoto, sino en la suave brisa. ¿Y cómo nos encontramos con el Señor? El Señor se manifiesta de muchas maneras. A veces pensamos que puramente encontrarse con el Señor es ir a los templos. Yo en mi casa, yo escuchando la Eucaristía, me puedo encontrar con el Señor. Entonces, encontrarse con Dios es la presencia de Dios, y en la presencia de Dios es distinta de cómo uno podría imaginarla. Por eso digo que yo puedo tener un encuentro personal con Dios en un ejercicio espiritual, como lo puedo tener en una catequesis o en un encuentro con la parroquia. A veces uno piensa que Dios es como fuerte, se dejará ver en los acontecimientos grandes e impresionantes. A veces uno piensa que Dios es bueno y es muy bueno, y no nos dejará pasar por momentos de inseguridad. Todos tenemos que pasar por momentos difíciles en la vida. Profeta Elía, a él le dieron duro, pero el profeta está huyendo de una reina, Isabel, que lo quería matar y huyó allá en una cueva donde se refugió, y ahí tuvo una experiencia con Dios. Dios, Dios no nos dejará pasar por momentos de inseguridad. Hemos tenido etapas tristes en la vida, buenas y malas, alegres y tristes, la pérdida de un ser querido como la venida de una persona, de un niño, y por eso tenemos que pasar por estos motivos diferentes. Entonces, porque yo soy israelita o porque yo soy de la parroquia tal, a mí no me va a pasar nada. Momento, repito, tenemos que pasar por momentos de inseguridad, y esos momentos nos lo da la historia personal de cada uno. Dios, siendo fuerte y bueno que lo es, se hace presente en nuestra vida de modo que no comprendamos. Hoy tenemos la experiencia de una brisa suave. Elía, como profeta, es rechazado por su pueblo, es como un hombre solitario y es visto como un extranjero y es amenazado por los israelitas que han elegido de servir a los ídolos y no a Dios. Elía en su soledad, la soledad me recuerda a mí a algo, a encontrarme más con el Señor, y en estos tiempos para todos nosotros, la humanidad ha tenido momentos también de soledad y Elía en medio de su soledad se aferra a Dios. Esto es lo que mucha gente no ha comprendido. ¿Qué podemos hacer en la soledad? No puramente ver la televisión, no puramente escuchar noticias. La soledad, ahorita en estos tiempos que estamos ya en familia, me invita a eso, a encontrarme, a aferrarme más a Dios. Y cuando uno se aferra más a Dios, pues Dios siempre lo escucha a uno. Y Elía se aferra a Dios y peregrina al monte Oré, monte santo. Es como una casa de retiro. Es el lugar donde Dios se encuentra. Primero, es el lugar, este monte Oré, donde Dios llamó a Moisés y donde se celebró la alianza. Dios no está ni en el fuego ni en el terremoto y lo que trae a Dios es una brisa suave. Por eso tenemos que pedir el don del discernimiento para saber en qué circunstancia o en qué momento nos encontramos con Dios. En las batallas contra sus enemigos, Dios muestra su grandeza, pero con su amigo, Él muestra su cercanía. Cuando se cree y se confía en Dios, el silencio de Dios es siempre su palabra. En el silencio uno puede escuchar muchas voces y tenemos que saber que en el silencio ahí podemos encontrarnos con el Señor. Elía se refugia en esta cueva lleno de miedo y se le anuncia el paso de Yahvé. Por eso la reina Jezabel lo está persiguiendo para matarlo y Dios siempre pasa por la vida de las personas y de los pueblos. Lo que está pasando no puramente o lo que estamos sufriendo esta pandemia no es solamente un grupo de personas, sino Dios pasa solamente. También por las personas, por los pueblos y por la humanidad. Pero no lo hace de cualquier forma y manera. Para Elía, que es un luchador ya vista, era necesario una purificación. Por eso cuando uno hace ejercicios espirituales uno se confiesa, se purifica. Para encontrarnos con Dios hay que estar limpio. Yo puedo decir que estoy con Dios, pero tengo mi mente con guerra, con muerte, con crítica, con desórdenes. Hay que estar para encontrarnos con el Señor es necesaria una purificación. Dios no aparece como lo esperaba el profeta. Dios no está en el viento fuerte, tampoco después en el terremoto y finalmente en el fuego, pero Dios está en el susurro, y en la brisa. Allí se encuentra Dios. Da a entender que Elía no puede luchar con esas mismas fuerzas o armas contra Yesabe y su religión. Son elementos cósmicos, el viento fuerte, el terremoto y el fuego. Son elementos cósmicos y artificiales y han dado a Dios una imagen de temblor y de terror. ¿Dónde está Dios? O la otra pregunta nos podemos hacer. El profeta se hacía la pregunta porque se encontró en varios escenarios. Decía, pero Dios a veces me presenta en el trueno o en el fuego, pero hoy se hacía la pregunta ¿Dónde está Dios? Y aquí podemos responder nosotros lo que nos enseñaron cuando íbamos a hacer la primera comunión. Dios está en el cielo y en todas partes. Pero la experiencia de hoy Dios está en el silencio. No en la bulla. Dios se encuentra en el silencio. Hay una voz, pero en el silencio profundo es ahí donde Elía nota la presencia y la manifestación de Dios en esa brisa. Su alma y su corazón. ¿Qué le gustaría al mundo hoy que Dios fuera tan terrible como Yesabe? o más bien como la experiencia de Elía en esa brisa suave. Por eso es importante nosotros tener la experiencia de Dios. Esto es lo que nos manifiesta la primera lectura. Recordemos que Dios todo el tiempo se nos manifiesta en las misas dominicales. Retiros, convivencia, encuentro con ancianos, o cuando visitamos un enfermo, o cuando nos dirigimos a una persona, hay muchos momentos donde Dios se nos manifiesta. Y esa fue la experiencia que tuvo hoy el profeta. Huyó, pero se encontró y tuvo la presencia del Señor. Por eso es importante aferrarnos a Dios, saber donde Dios está, encontrarnos con Dios. Segunda lectura de hoy, Romano capítulo 9, empezamos con Romano, no capítulo 8, que lo meditamos varios domingos. Hoy empezamos con Romano 9, de los versículos 1 y 5, y esta lectura nos habla, Pablo dice, nuestros hermanos judíos. Es decir, que ellos también tienen la salvación. Al principio pensábamos puramente que lo que se iban a salvar era el pueblo de Israel. Son los privilegiados, pero Dios murió en la cruz y a partir de ahí viene la salvación para toda la humanidad. en esta segunda lectura tenemos momentos más abrumadores de su arma apostólica. En esta carta deja bien Pablo dos experiencias, el Evangelio, su Evangelio y su radicalidad. Esa fue como la experiencia de San Pablo en su conversión. Fue un gran predicador. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser buenos predicadores y ser radicales. Nadie puede salvarse si no es por la fe en Cristo que nos lleva al alma con Dios. Por eso Dios nos quiere salvar en su proyecto de amor. Entonces la salvación es puramente para lo que se confiesa, sino la salvación puede ser para una señora que día y noche lleva una experiencia de vida cristiana y eso le agrada a Dios y esa señora se puede salvar. Pero a veces pensamos que con normas, con leyes y con esto es la salvación. Y por eso San Pablo hoy en esta segunda lectura si quieres ser verdadero pueblo de Dios tienes que cumplir con tres funciones. Para ser verdadero pueblo de Dios tengo que aceptar a Dios verdaderamente. No un Dios imaginario, no un Dios de mentiras, hoy le digo a Dios que me voy a portar mal y me porto, me voy a portar bien, perdón y me porto mal, sino aceptar a Dios verdaderamente. Es decir que lo que yo hago esto lo ofende a Dios sí o no. Aceptarlo a Él únicamente, verdaderamente, para ser verdaderamente el pueblo de Dios. Segundo, hay que cambiar. En nuestra vida personal tenemos que cambiar algo. Puede ser que yo critico mucho, puede ser de que yo me meta con la gente, puede ser que yo difame. El cambio tiene que ser lo que decía San Pablo hoy, radical. No es lo mismo. Para aceptar al pueblo, ser verdaderamente pueblo de Dios, tengo que haber un cambio. Pablo lo hizo. Perseguía a los cristianos y cambió su vida de perseguidor a buscar y salvar almas para Dios. Y tercero, tengo que aceptar que Cristo es el final de la ley, que sabemos que nos espera la vida eterna. Aceptar de que no somos todo el tiempo peregrinos en este mundo, sino que nuestra patria está en el cielo. Así reconocemos el verdadero pueblo de Dios. Con ser verdaderamente, buscar a Dios verdaderamente, cambiar y pensar también en la vida eterna. Pablo que era judío de verdad. Acá no se trata de un juego, sino de decir la verdad sobre Dios y sobre la salvación. Dios quiere salvar a todos los hombres y no lo hará con privilegio. Los privilegios en iglesia no existen. Yo no puedo decir yo porque soy amigo del padre Miguel y yo me voy a salvar. No. Los privilegios antiguamente para el pueblo de Israel que eran los que supuestamente los que eran destinados pero los privilegios dentro de la iglesia no existen y por eso la salvación viene para todo. Pero ¿cómo nos salvamos? Cumpliendo una obediencia a Dios. Y el Pablo acepta ser él dice él ve que el pueblo anda con ídolos con pecado desobediente y Pablo acepta ser condenado con tal de que su pueblo acepte a Cristo con tal de que sea salvado lo suyo. Por eso el pueblo judío está llamado a no exigirle a Dios que lo salve sino a dejarse salvar por amor. La ley no garantiza nada y Dios nos salva por amor. Por amor murió en la cruz. Por amor estamos aquí. Por amor estamos escuchando la Santa Eucaristía porque Dios murió por amor por todo. Hoy tenemos la experiencia del Evangelio. Un Evangelio que hay duda un Evangelio que hace falta tener mucha fe y tener también la experiencia de Pedro que pide ayuda. A veces pensamos que nosotros con nuestra propia fuerza podemos hacer todo. No, yo para qué le pido a Dios y así hay muchos cristianos que piensan que con su verdadera fuerza lo pueden hacer todo. En el Evangelio de hoy que acabamos de escuchar tenemos la experiencia que es el caso de una brisa impertosa. Vean las dos diferencias. En la primera lectura teníamos al profeta Elías que encontró al Señor en una brisa suave y hoy en el Evangelio una brisa impertosa es decir viento ola estaba eso pero fuerte el mar bravo y es la experiencia que se encuentran hoy sus discípulos. Pedro camina sobre las olas y el vigor del viento contrario le hace dudar es decir el hilo de la fe que le une a Jesús se rompe por un momento. y así nos puede pasar en nuestra vida ordinaria el hilo de fe que nos une a Jesús se rompe por un momento mientras buscamos la gracia. Pedro falla en su confianza y el hombre empieza a hundirse entre la sola. Aquí en este Evangelio hay dos cosas la primera cosa es que Pedro se hunde cuando mira más de las dificultades que a Jesús y esa experiencia la podemos tener nosotros nos hundimos cuando dejamos a Jesús a un lado miramos más lo negativo más las dificultades más los problemas que al mismo Jesús una vez que aparta su mirada del Señor una vez que nosotros apartamos la mirada del Señor es tan indefenso en medio del mar es importantísimo cuando uno deja de mirar a Jesús vienen dificultades y cuando uno no mira a Jesús pues vienen todos estos problemas hay que mirar no a las dificultades sino mirar a Jesús y en segundo lugar aprender de Pedro acudir al Señor al que le hemos fallado su fe es débil pero su humildad le permite exclamar Señor sálvame los humildes de corazón los que son humildes de corazón reconocen el pecado y el humilde se ve un principio que es el arrepentimiento eso lo hizo hoy Pedro reconoció su debilidad reconoció su falta y por eso le pide al Señor que lo salve ante el Señor resucitado como se postran los discípulos de rodilla y hacen una proclamación de fe y cuál es la proclamación de fe tú eres el hijo de Dios se arrodilla y nosotros también nos arrodillamos ante el Señor para pedirle favores para pedir la sanación para pedirle fin a esta pandemia y por lo menos hoy tenemos esta experiencia de Pedro y sus discípulos le piden de rodilla y lo proclama hacen esa proclamación de fe tú eres el hijo de Dios también hay otra experiencia cuando entramos en contacto con Dios tenemos que tener una experiencia personal y particular es decir la persona que se encuentra con Dios no es lo mismo que yo siente mi experiencia personal o particular con Dios con una persona que me está escuchando ahorita o cuando van 15 o 20 personas a un retiro las experiencias son particulares y personales la iglesia necesita buscar y encontrar al Señor por medio de la fe pero es representado por sus debilidades y cuando es representada por sus debilidades nosotros reconocemos también que hay un verdadero arrepentimiento cuando Jesús le dice a Pedro soy yo no tenga miedo es una palabra salvadora y esa palabra salvadora vemos que Jesús domina el tiempo el espacio la agua el fuego si fuera necesario el susto venía porque ellos creían que Cristo era un fantasma y hay que reconocer donde está Dios Dios no es un fantasma y Dios calma el agua la sola y diciéndoles a sus discípulos tranquilícense y no teman soy yo Pedro al sentir la fuerza del viento entró en miedo y comenzó a hundirse dudó y se hundió propiéramosle a Jesús esta experiencia las lecturas de hoy nos pueden servir de retiro las lecturas de hoy nos pueden servir de meditación dos experiencias la de los discípulos en ese mar fuerte y violento y la experiencia del profeta Elías en una cueva que huye de una experiencia pero para encontrarse con el Señor pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima ir cada día encontrarnos con el Señor en las diferentes manifestaciones que Él se nos pueda presentar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido pobre gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles la humanidad está necesitada del Espíritu de Dios oremos para que sea por medio de Jesús que lleguemos a alcanzar la salvación de todos nuestros hermanos Señor Jesús en un mundo que desconfía de ti y de tus palabras te pedimos sabiduría para nuestros pastores y para cada uno de nosotros que podamos llevar tu palabra a todos aquellos que no la conocen oremos ten piedad de nosotros ten piedad porque hoy son muchos los jóvenes que se encuentran atrapados en los vicios y placeres mundanos que el Espíritu Santo los conduzca por el camino de la luz y del progreso humano oremos por todos aquellos que se consumen en la enfermedad como una espina clavada en su carne para que los acompañemos dignamente y les procure sanación y la paz oremos oremos por todas las familias que ven nacer en sus senos jóvenes llamados a la vida religiosa y sacerdotal para que no los desanime y descubran en ellos los futuros evangelizadores continuadores de la obra de Cristo oremos pidamos también por las intenciones de esta Eucaristía por las intenciones de radio natividad de todos los que nos escuchan y nos siguen por Youtube Instagram Facebook y Zoom también por nuestros difuntos por el Padre Steven por Jorge Luis por Ernesto Eduardo por María por Anunciación por Julio por Jorge por Elsa por José por el niño Juan Mateo y también por todas las benditas ánimas en especialmente la más olvidada roguemos al Señor por la salud mundial también por lo que asisten a los enfermos especialmente por los por nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad del COVID o cualquier otra enfermedad en especialmente de Oscar Enrique de Nubia de Edgar de Alirio y su esposa por Pablo Antonio de Ana Victoria de Marina de Marlene de María Ramírez de Gladys de Ale de Florinda y de José María García para que Dios les devuelva su salud corporal y espiritual por la salud espiritual de Carolina su esposo e hijo y por la protección divina del Padre celestial y en agradecimiento por el cumpleaños de la señora Imara Amaya y por favores recibido a la Santísima Trinidad a San Benito y a San Antonio roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos en este pan y este vino de amor te ofrecemos nuestras vidas en este pan y este vino de amor te entregamos nuestro corazón te ofrecemos la alegría del que triunfa te ofrecemos la tristeza del que sufre te ofrecemos el cansancio del trabajo y también la alegría de vivir en este pan y este vino de amor te ofrecemos nuestras vidas en este pan y este vino de amor te entregamos este fruto del amor este fruto del amor orar orar hermanos para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Dios acepta Señor con bondad estos dones que ha puesto en mano de tu iglesia y con tu poder conviértalos en el sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado y de este modo tu iglesia unificada a imagen de tu unidad trinitaria aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu sabiduría infinita por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos lleno de alegría Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a el poder el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh Señor Santo eres en verdad Señor, puente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte Nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanza Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Un sed de la paz Y la unidad Tu que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y por los siglos Amén Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Hermanos Este es Cristo El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Los invitado A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Una palabra Una palabra Una palabra tuya Una palabra tuya Bastará Para sanarme La palabra tuya La palabra tuya Y la palabra tuya Y la palabra tuya Aunque no pueden recibir a Jesús Sacramentalmente Pero en este momento Pero en este momento Es la voluntad de Dios De escuchar la Eucalistía Por la radio Verla por la televisión Y hacer la comunión espiritual Pídanle Porque Dios Está presente Aquí Y en todas partes Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Te entrego Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que quiero Todo lo que sueño Y todo lo que tengo A ti Señor A ti Señor Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Te entrego Te entrego Te entrego Te entrego Es el momento Es el momento De dar O de hacer La acción De gracia Después de haber Recibido El cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Por eso le damos Gracia Por su palabra Y también Por este alimento Espiritual Cuantas veces Jesús Pasa por nuestra Vida Toca Nuestra puerta Y no lo Reconocemos O no le queremos Responder Podemos creer Que no es Dios Quien nos llama Sino quien sabe Quien es Y no Nos cegamos A nosotros mismos Y no queremos Ver Y de ahí viene La pregunta ¿Dónde Está Dios? Y muchas veces Viene esa Desconfianza Como Pedro Duda Y cuando Desconfiamos Tenemos Duda Comenzamos A hundirnos Y por eso Es importante Que Jesús Nos rescate Que nos tome De la mano Para confiar Plenamente En Él Y para no Hundirnos Por eso Pedimos A Jesús Que muchas Gracias Por las Maravillas Que hemos Recibido En especialmente Por este Sacro Sacramento Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Que la Recesión De esta Eucaristía Nos confirme Señor En tu amor Y nos ayude A conseguir La vida Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Alma De Cristo Santificame Cuerpo De Cristo Sálvame Sangre De Cristo Embriagame Agua Al costado De Cristo Lávame Pasión De Cristo Confórtame O muy buen Jesús Óyeme Dentro De tus Llagas Escóndeme No permitas Que me aparte De ti Del enemigo Malo Defiéndame En la hora De la muerte Llámame Y mándame Ir a ti Para con tus Santos Te alaben Por los Siglos De los Siglos A nuestra Madre Santísima Por la salud Mundial Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Recordemos Antes de hacer La consideración Del Táchira Y de los Andes Venezolano Al Santo Cristo De la Grita Que el próximo 14 de Agosto Vamos a hacer La Víspera De nuestra Madre Santísima De la Consolación Radio Natividad Estará Todo el tiempo Como siempre Disponible Pero para hacer La Oración Mariana A partir Vamos a hacer Las Vísperas A partir De las 5 De la tarde Hasta las 12 De la noche Entonces aquellas Personas Que nos Quieran Acompañar En esta Vigilia Ustedes De su casa Nos pueden Escuchar O nos Pueden Seguir Por la Emisora Radio Natividad Hagamos Eso es el próximo 14 Viernes 14 de Agosto Con la Víspera De nuestra Señora De la Consolación De Tariva Consagración Del Táchira Y de los Andes Venezolanos Al Santo Cristo De la Grita Con el Corazón Ardiente Por la Fuerza De tu Palabra De vida Eterna Acudimos Ante Ti Santo Cristo De los Milagros De la Grita Desde los Montes Y Valles Andinos Desde Nuestras Ciudades Y Aldeas Desde la Frontera Con la Hermana Colombia Y los Llanos Del Sur Tachirense Desde Las Zonas Cálidas Del Norte Y De los Hermosos Y Sabrosos Páramo De nuestra Región Venimos Con los Pies Del Peregrino Que No Se Cansa De Acompañarte Y De Seguirte Fortalecido Por la Esperanza Que Has Colocado En Nuestras Almas Llegamos Ante Ti Con La Dultura Y La Alegría Del Misionero El Cual Ha Hecho Crecer En Cada Uno De Nosotros Para Manifestarlo Con Un Decidido Testimonio De Servicio Y Fraternidad Contemplamos Tu Cruz Arbo De La Vida Sembrado En Esta Tierra Linda Del Táchira En Las Alturas Iniesta De Los Andes Venezolanos A Tus Pies Ha Florecido Los Frutos De Nuestra Tierra El Café La Fresas Y Mora Las Hortalizas Y Verduras De Nuestros Campos Las Calas Y Las Rosas Así Como La Riqueza Animal Que Adorna Nuestros Campos Y Sirven También Para El Sustento Cotidiano Tu 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 Brazo Abierto Abraza A Tantos Hombres Y Mujeres De Todos Los Tiempo Para Brindarles Seguridad Fortaleza Salud Espiritual Y Corporal Liberación Del Mal Y Del Pecado Amiramos Tu Rostro Sereno Y Reafirmamos Nuestra Profesión De Fe En Ti Tú Nos Ha Dado A Conocer El Amor Salvífico Del Padre Y Sacramentos El Amor Salvífico Del Padre Y Nos Ha Regalado La Fuerza Del Espíritu Santo De Tu Costado Traspasado Ha Brotado La Iglesia Y Los Sacramentos Y Al Contemplarlo Sentimos Como Podemos Penetrar A Través De Él Hasta Llegar A Unirnos A Tu Corazón Sagrado Y Salvador Pues Sabemos Que Has Marcado La Historia De Nuestro Pueblo Y Te Ha Hecho Uno De Nosotros Al Confiar Que Nunca Nos Abandona Y Eres La Razón Plena De Nuestras Vidas Hoy Siempre Consagramos Al Táchira Y Los Andes Venezolanos A Ti En Tus Brazos Amorosos Colocamos A Nuestra Gente Los Hombres Y Las Mujeres Que Caminan Sabedores De Compañía Los Agricultores Y Ganaderos Los Estudiantes Y Maestros Los Profesionales Comerciantes Y Empresarios Que Buscan El Progreso De La Región Los Enfermos Y Los Sanos Los Médicos Y Enfermeros Las Autoridades Civiles Y Militares Los Dirigentes Políticos Y Sociales Los Niños Con Sus Ilusiones Los Jóvenes Con Sus Proyectos Los Adultos Con Sus Experiencias Los Ancianos Con Su Sabiduría Nuestros Laicos Comprometidos En La Evangelización En Esos Mismos Brazos Amorosos Te Colocamos También A Nuestros Sacerdotes Seminaristas Y Religiosas Nuestras Familias Que Son Esa Pequeña Iglesia Doméstica Donde Te Hace Presente Cada Día Las Comunidades Esclesiales De Base Y Los Grupos De Apostolado En Esos Brazos Abiertos Y Llenos De Misericordia Colocamos El Dolor De Tantos Pequeños Menospreciados Por La Sociedad Los Migrantes Que Tracitan Por Nuestros Caminos Los Pobres Y Excluidos De La Sociedad Los Descartados Y Abandonados Ellos Son Sacramento De Tu Amor Desde Tu Cruz Nos Atrevemos A Mirar Hacia Adelante En El Horizonte Del Reino Que Inauguraste Con Tu Entrega Redentora A Que Nuestro Fruto Estén Lleno De Desarrollo Integral Respeto Respeto La Dignidad Humana Y Sea Señal De Los Cielos Nuevos Y La Tierra Nueva Creado Con Tu Pascua Liberadora Nos Consagramos A Todos A Ti Y Al Hacerlo Recordamos Que Somos Ofrenda Viva Como Lo Fuiste Tu Ante Papa Dios Así Renovamos Nuestra Fe De Disípulos Seguidores De Tu Evangelio Para Ser Testigo Decidido De Tu Resurrección Nuestro Amor Con El Cual Además De Manifestarnos Como Hijo De Dios Renovamos Nuestra Solidaridad El Empeño Por La Justicia Y La Libertad Y El Compromiso Para Extender La Fuerza Redentora De Tu Reino Sabemos Que No Nos Abandonarás Nunca Con Senos La Libertad La Justicia Y La Paz Danos Entusiasmo Evangelizador Y Solidaridad Decidida Suscita Hogares Cristianos Y Muchas Vocaciones Sacerdotales Religiosa Y El Compromiso Laical Al Consagrarnos Completamente A Ti Confiamos En Tu Gracia Para Seguir En El Camino Como Peregrinos Hacia La Plenitud Encuentro Definitivo Con El Padre Sentimos La Opción Del Espíritu Que Bendice Y Guía Nuestra Iglesia Con Sabor Al Pueblo Y Servidora De Todos Sin Excepción Asumimos Tu Mandato De Ir A La Misión Y Proclamar Tu Evangelio Liberador Promotor De Nuevos Disípulos Como Te Imploran Los Caminantes De Maús Quédate Con Nosotros Así Te Sabremos Recordar En El Partir Del Pan En Todo Tiempo Y Lugar Recibe Nuestra Confianza Nuestra Confiada Consagración Que Te Presentamos En Las Manos De María Del Táchira Nuestra Señora De La Consolación Madre Tuya Y Madre Nuestra Al Consagrarnos A Ti Queremos Seguir Dándote A Conocer Desde Esta Hermosa Tierra Con La Decisión De Nuestra Iglesia La Cual En Espíritu Y En Verdad Ha Decidido Continuar Tu Obra De Salvación Santo Cristo De La Grita Del Rostro Sereno En Comunión Con El Padre Dios Y El Espíritu Santo Consolador Recibe Todo Honor Y Gloria Por Los Siglos De Los Siglos El Señor Este Con Ustedes La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Los Acompañen Siempre Pueden Irse En Paz Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues tu Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en esta noche alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía míranos con compasión no nos dejes madre mía Ave María Ave María Ave María Ave María bendita sea tu pureza tu pureza y eternamente lo sea pues tu Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada María yo te ofrezco en esta noche alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía míranos con compasión no nos dejes madre mía Ave Ave María Ave María Ave María Ave María 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén